Buen día, sí, nosotros siempre recordamos esta fecha porque si bien es cierto para ese momento el turismo venía siendo ya muy muy importante como siempre tuvo que haber sido, a partir de esa fecha se potenció totalmente el destino Cataratas y todo lo que eso representa para nuestra ciudad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista turístico. Recordar que es nuestra principal industria, por no decir casi la única, entonces el turismo con las Cataratas, el aeropuerto y el puente internacional son nuestras patas sobre las cuales estamos asentados, toda nuestra actividad, toda nuestra producción, bueno y felicitar siempre al sector privado, a los trabajadores del turismo, que es un concepto amplio, entran todos, algunos de una manera directa, otros de una manera indirecta, pero todos estamos involucrados con el turismo, así que muy contento. Le agradezco que diga estas palabras porque justo una persona acá está siguiéndose, ve y nos dice, dice, ¿por qué solo los turistas y no la gente de Iguazú? Porque nosotros, la gente de Iguazú, tenemos que recibir al turista por lo que usted está diciendo, estuvimos sin turismo, estuvimos prácticamente algunos, no teníamos nada, sin el turismo no se hace nada y esta invitación estuvo abierta toda la semana para toda la gente, se puede acercar ahora acá, desayunar, pero es en muestra de cómo tenemos que atender al turista porque de ahí está el sustento económico, todo esto es así, ¿no? Sí, sí, efectivamente es así, que es una manera más de atender al turista, no es la única, pero por la fecha, por el momento, y también por el contexto en que hemos estado viviendo por causa de la pandemia y las restricciones, y también hay que valorar mucho esto porque todos sabemos que la pandemia no ha terminado, en otros lugares no ha terminado, acá mismo no ha terminado, pero sin embargo, de alguna manera se apela a la responsabilidad de todos para que todos podamos trabajar, así que felicito, celebro este día, felicito a los que están haciendo directamente esto, a los trabajadores de taxis, remises, a Liturem, a la municipalidad, al sector privado, así que felicitaciones realmente a todos. ¡Gracias!